Música No mamá Yo quiero perdir Al amanecer Cuando ya te soñes No mamá Quiero conocer Quiero conocer A Bolo Domingo Me cuenta mamá Que hay venido cuando Esa ya ha vencido De Iba Domingo Música Que se enamoró De Lichadonado De Atexon Música Música Que se enamoró De Iba Domingo De Iba Domingo Un lago formó De Iba Domingo Música 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 Y esa alegría es, como vas a ver Supe perder, y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo Sin tu calor, me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado No niego, que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido Te he sabido, hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí, adiós, mi buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme de ti Pero al saber, supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo Sin tu calor, me iré muriendo Sin tu calor, me iré muriendo